segundo intento que tal mis amigos como están muchísimas gracias por estar aquí en la suculenta casa verde saben hoy vamos a tener un tour nos vamos a ir de tour por las por la tienda de home depot estuve yendo a comprar algunas suculentas más bien fui como que a darme por ahí la vuelta ya saben eso nunca nunca falla verdad cuando vamos a una tienda y bueno pues ya que estaba ahí me di cuenta que había unas plantas de interior unas plantas muy hermosas plantas tropicales que le podemos llamar también de esa manera y pues la verdad estaban bien chulas y yo quise hacer algunas tomas para mostrarles a ustedes así es de que vamos para allá para que vean qué es lo que home depot tiene para estas personitas que nos encantan las plantas también de interior vamos para allá y Gracias por ver el video 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 Miren Lástima que No sé Y más abajo Está mojada Y miren Así que vean No sé Es un híbrido Bluebird Y Es un híbrido No sé No sé No sé Bueno, no sé No sé No sé Y la verdad Y la verdad No sé por ahí y no tuvieras el nombre a mí esto la verdad cuando traen el nombre me súper encanta porque pues ya ya y al menos ya como ya no tengo que batallar con el nombre verdad entonces siempre hay compañeras que muy lindas muy amables nos ayudan con los nombres y bueno pues yo se los agradezco en el alma porque la verdad es una gran ayuda a la que nos brindan o me brindan también a mí entonces pues muchísimas gracias a todas quienes me han ayudado con algún nombre y bueno pues estamos viéndonos en el siguiente vídeo muchas gracias por haberme acompañado recuerda darle like dejarme un lindo comentario y suscribirte también cuando tú me dejas un like esto me ayuda para que youtube me siga promocionando o siga pasando mis vídeos a otras personas verdad es como pues es una manera de que ustedes me ayudan para que es mis vídeos se sigan viendo más y más veces así de que pues les estoy muy agradecida por esa gran ayuda que ustedes me brindan muchísimas gracias nos estamos viendo mi nombre es lourdes y los estoy saludando desde tulsa oklahoma que pertenece a la zona 7b hasta luego